El honor y la reputación de España se han perdido, capitán. Dios nuestro señor nos ha abandonado. Excelencia, no sé si... No hay otra explicación. Todo son desgracias. Casale tendría que haber sido tomado. Turín salvado, arraso correcto. Los catalanes y los portugueses nunca tendrían que haberse rebelado contra su reino. Este es el año más infortunado que jamás haya experimentado la monarquía. Excelencia, la carta que le hice... Sí, la carta. La carta. La he leído. Las pruebas son concluyentes. Ese joven es un espía de Francia. Excelencia. Pero no todo está perdido. Richelieu está enfermo. Los holandeses quieren la paz. Si las tropas del cardenal infante... Excelencia, es el huérfano de uno de vuestros soldados. Yo le he criado... He dicho todo lo que tenía que decir, capitán. Podéis retiraros. Carta al cardenal infante. Excelencia. Señor... Las cartas del Flandes. ¡Excelencia! Miradme a la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!